¡Miren! No, somos 70, somos más. Entonces, ¿qué lleva? Si es posible, vienen menos. O sea, después esperamos más, pues. Ya, el que va a ganar va a ganar. ¿Hay incidentes por la comprensión del horario? ¡No! ¡Que se haga! 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 También, aquí dentro de los puntos, tomamos su opinión en el que dice, hay personas que están inconformes en que la gente de policía municipal se relija. Hay personas que... ¡Pues por eso, padre! Pero aquí se ve claro que solamente estás tomando los que están conformes. ¿Por qué no toma los que están conformes? Aquí en el punto número 7, aquí en el punto número 7, así mismo, hay personas también que apoyan y respaldan en que la gente municipal de policía actual se hará liga. ¡Que se lleve la votación! ¡Ya estamos todos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ven a su cartulina y a votar! ¡Ya! ¡Ven a su cartulina! ¡Ya! 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 ¡Que se dé su toma de rollo! ¡Dice que le van a años y años! Yo les propongo, y ustedes si están de acuerdo, para calmar los ánimos y que ya no haya confusión de horarios, ya mencionando todos los incidentes, los puntos se pospongan para el próximo domingo. ¿Ustedes no están viendo los problemas de las comunidades, que no se llevan a cabo las asambleas? Para mí, yo creo que... Hay anomalía aquí, compañeros. Que diga la mayoría, ¿se lleve a cabo? ¡Sí! ¡Que se lleve a cabo! ¡Que se lleve a cabo! ¡Que se lleve a cabo todavía! Todos sabían, todos son candidatos, tenían que haber sacado sus ventas. ¿Cuál es el miedo? ¿Quién es miedo? ¡No manches! Ya estamos grandes y todos. Lo mismo pasó con Jorge, lo mismo pasaban con Jorge, tenía miedo los otros candidatos. ¡Se ganó! Ahora sí, ¿cuál es el miedo? ¿Quién es miedo? ¡No, mira! ¡No, que se lleve a cabo! ¡No, que se lleve a cabo! ¡Si perdemos no hay problema, compañeros! ¡Sí, que se lleve a cabo! ¡No, que se lleve la botella! ¡No, hoy! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy!